Buenos días a todos. Estamos por iniciar nuestra tercera audiencia de la mañana sobre el tema Mecanismo Especial de Seguimiento de Ayotzinapa, la investigación Ayotzinapa en México, y es de oficio. Es una audiencia de oficio. Fue solicitada por nosotros y establecida por nosotros. Y tenemos como participantes al Honorable Estado de México y los peticionarios de la MC 409-14, Beneficiarios, Familiares y Víctimas. Vamos a darle a cada parte 15 minutos para sus declaraciones iniciales. Y voy a pedirles que, por favor, respeten el tiempo lo más que puedan y a la vez que se presenten cuando vayan a tomar la palabra. Les voy a ayudar con el control del tiempo con marcadores de 5, 3 y 1 minutos. Y ahora le paso la palabra a ustedes. Señoras comisionadas, buenos días a la representación estatal. Con el permiso de la señora presidenta. Queremos empezar dando un saludo especial a las asociaciones de familiares de desaparecidos del Uruguay, que nos acompañan, a los familiares de desaparecidos de México, y a las representaciones diplomáticas que están en esta audiencia mostrando que el caso Ayotzinapa sigue siendo monitoreado internacionalmente. Integramos esta representación el señor Emiliano Navarrete, la señora Blanca Luz Nava, ambos familiares, el licenciado Vidulfo Rosales de Tlachinolan, el licenciado Humberto Guerrero de Fundar, la licenciada Sofía de Robina y un servidor Santiago Aguirre del Centro Pro. Esta es la tercera audiencia pública realizada en el marco del mecanismo especial de seguimiento que esta comisión designó para vigilar e impulsar el cumplimiento de las recomendaciones del grupo interdisciplinario de expertos independientes en el caso Ayotzinapa. Entre la última vez que comparecimos ante esta SID y el presente, se cumplieron los tres años de la desaparición de los 43 estudiantes. Lamentablemente llegamos a esa fecha como las familias jamás habrían deseado, sin verdad y sin justicia. Pero nuevamente en este periodo han sido los esfuerzos de las víctimas y de la sociedad civil los que más han contribuido al esclarecimiento. Me refiero, por ejemplo, tanto a la presentación de la recreación digital de los hechos elaborado por Arquitectura Forense, como a los trabajos periodísticos que al indagar el entorno del caso Iguala han mostrado relaciones familiares entre la delincuencia organizada de Guerrero y mandos militares, así como los lazos entre la Policía Ministerial de ese Estado y la criminalidad. Por otro lado, nuevamente en este periodo se han materializado expresiones que dan cuenta de mala fe frente a la asistencia técnica que esta comisión brinda. Ya en el pasado nos hemos referido a esta constante, traducida, por ejemplo, en la obstaculización del trabajo del GIEI con el ocultamiento de antecedentes sobre el trasiego de droga a Estados Unidos, con el ocultamiento de evidencia física como libretas de contactos que nunca tuvo a la vista el GIEI, e incluso con el abierto espionaje telefónico a sus integrantes que hoy continúa impune y sin ser investigado. En esta ocasión nos tendremos que referir a nuevos agravios como ciertas declaraciones a nuestro juicio desafiante de un funcionario vinculado con la investigación que profirió mientras la señora comisionada se encontraba aún en el país. A este funcionario, por cierto, pese a las graves irregularidades que cometió, jamás se le llamó a rendir cuentas con base en un código de conducta, como hoy se hace de forma expedita con otros funcionarios de esa institución. El entorno en el que esta CIS realizará en noviembre su visita oficial sobre el caso es crítico. La institución a cargo de la investigación se encuentra céfala y ha cambiado nuevamente de titular por tercera ocasión desde los hechos. En este contexto se vuelve fundamental que el mecanismo de seguimiento continúe la supervisión sobre el caso, evaluando a profundidad los patrones de obstaculización a la justicia y a la verdad, cómo tendremos oportunidad de dialogar hoy por la tarde. Doy la palabra enseguida a la señora Blanca Nava. Buenos días, buenos días, señora, señores, comisionados. Mi nombre es Blanca Nava, soy madre de Jorge Álvarez Nava, desaparecido de los 43 estudiantes, desaparecido de Ayotzinapa, y representando a las 43 compañeras que no pudieron venir hasta acá a mostrarles las inconformidades, la frialdad de este gobierno, que ya hemos llegado a tres años sin saber nada de nuestros hijos. Tres años de dolor, tres años de desesperación, de impotencia, de no saber ni una pista tan siquiera a dónde están nuestros hijos. ¿Cómo puede ser posible que el gobierno mexicano no sea capaz de encontrar a 43 jóvenes y en tres años no tener nada? Es una desesperación horrible que siente uno. Yo como madre siento con mucho coraje, con mucha desesperación, que yo ya quiero tener una noticia de mi hijo y no hay nada. Es lo más triste, desgarrante, estar pensando. Cada minuto, cada segundo, ¿dónde puede estar mi hijo? ¿Dónde está? Y no tener nada. Este 26 de septiembre salió el gobierno a decir a los periodistas que ya tenía el 70% de avance en la investigación, recomendaciones que dejaron los expertos. Y de eso es una mentira, porque no hay nada. Si así fuera, ya estuvieran diciendo el paradero donde están nuestros hijos, ya estuvieran, cuando menos la pista de dónde podrían estar. Es algo que nos destroza. Cada mentira que saca el gobierno, porque aquí presente son unos mentirosos. Desde un principio nos han engañado, se han burlado del dolor de nosotras como madre, de la desesperación que traemos. Cada mentira que sacan para nosotros es destruir nomás a la familia que está en casa cuando se entera de lo que ellos sacan por televisión. Porque no se tientan el corazón para decir una mentira por la televisión. Pero sí, nos están matando poco a poco y no podemos avanzar. Porque cada vez que hay algo para avanzar, ellos no los… Ellos nos ponen traba para no seguir adelante. ¿Cómo puede ser posible que a tres años y estemos esperando que el juez decida revisar nuestro caso? ¿Cómo puede ser posible, digo yo, que no haya justicia en México? Que sean tres años sin saber, sin abrazar yo a mi hijo. El gobierno lo que le está apostando es al cansancio de nosotras como madre. Pero quiero decirle aquí, presente, que nosotros no nos vamos a cansar. Hoy más que nunca estamos firmes a seguir adelante en la búsqueda de nuestros hijos hasta encontrarlos. Y quiero también decirles que si hemos venido hasta acá con mucho sacrificio, es para que oigamos y digan la verdad. Porque de mentira ya estamos cansadas. Pura mentira en México. Y si quiero saber la verdad, ¿qué pasó con mi hijo y sus 42 compañeros? ¿O dónde están? Mi respeto para los comisionados y comisionadas. Pero sí, pedirles que sigan acompañándonos como hasta hoy lo han hecho durante estos tres años. Porque gracias a ustedes y ustedes son la esperanza de nosotros como madre, de tener una pista, de encontrar la verdad, de saber el paradero de nuestros hijos. Le doy las gracias a la comisionada que nos visitó en la normal de Ayotzinapa. Nos dio palabra de aliento y eso nos dio más fuerza. Y nos fortalece para seguir luchando y no parar sin descansar hasta saber el paradero de nuestros hijos. Solo les digo a los gobernantes que están aquí presentes que no me avergüenza cargar la pancarta de mi hijo. Vergüenza les debería de dar a ellos porque en tres años no los han encontrado. Y yo les pido que por favor ya hagan su trabajo. Ya son tres años de dolor, tres años de desesperación. Y queremos verdad y justicia. Gracias. Señores comisionados, muy buenos días. Yo soy Emiliano Navarrete, ¿verdad? El joven es mi hijo José Ángel Navarrete González. El último día que lo vi, le dije que iría por él hasta donde quiera que estuviera. Sin pensar que esto pasaría por elementos del gobierno mexicano. Fueron privados de su libertad. A tres años no existe justificación de que no sepan en realidad el paradero de nuestros hijos. Una PGR totalmente, ¿verdad? Tres años llevan ya cambiando procurador y sin resultados. Nosotros, señores comisionados, ¿verdad? Pues nos da temor, ¿verdad? De que la vez pasada que ustedes van, ¿verdad? A la Ciudad de México, ¿verdad? Hacen un pronunciamiento. Y al siguiente día, sale este señor Tomás Herón, ¿verdad? Pues con unas declaraciones totalmente, ¿verdad? Sosteniendo la mentira histórica que ellos fabricaron. Procurador de la PGR, ¿qué es lo que has hecho para callar a este señor? ¿O qué? ¿Acaso estás de acuerdo con él? ¿O qué influencias tiene en la Procuraduría? Porque pediremos que nos lo digan en nuestra cara como padres. No vamos a permitir que se siga burlando de nuestros hijos, de nosotros como padres y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es querer pasar por encima de la investigación que hizo el grupo del GIEI. No estamos jugando. No vamos a permitir que sigan lucrando con el dolor de nuestros hijos. De verdad no existen evidencias. Se lo digo yo porque caminé con la Policía Federal en los hechos, en el campo. Y se lo puedo sostener en ese momento que él era el jefe de la Policía Federal, Enrique Galindo. A mí no me va a venir con cuentos este señor. De verdad queremos que le paren la boca o que le caen la boca. ¿O qué es para ustedes? Esta persona. De verdad, pues si la PGR las ha llorado funcionarios, ¿verdad? Por cometer pequeñas fallas, yo creo, en su trabajo, los corren. Y porque a este tipo, que no le importa la vida del ser humano, de jóvenes de 18 años, no le importa que con sus palabras dañara una madre o un padre. Merecemos respeto como seres humanos y merecemos respeto por nuestros hijos. Exigimos, porque por nuestros hijos dijimos, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Y si nos tienen que quitar la vida el gobierno mexicano, lo va a tener que hacer para callarnos. Porque no existen evidencias científicas que sustenten su supuesta verdad histórica que hicieron, querían hacer creer a la sociedad o al mundo entero. De verdad, nosotros le pedimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que siga con nosotros hasta saber en realidad el paradero de nuestros hijos o qué hicieron con ellos. Porque no creemos en el gobierno mexicano. Ustedes han fallado, ustedes son los que han obstaculizado la investigación. Andan buscando la respuesta en el aire cuando tienen tantas... ¿Por qué esa actitud hacia nosotros, hacia nuestros hijos? Pero no lo vamos a permitir. Por eso, señores, de verdad, de todo corazón, como un padre. Y a nombre de mis 43 compañeros, les pido que lleguemos hasta las últimas consecuencias. No estamos peleando con un extraño. Ustedes son gobierno mexicano, el que no quiere dar respuestas. De verdad, señores, gracias por escucharme. Gracias. Buenos días, señores comisionados y comisionadas. Quisiera destacar, como lo han afirmado mis compañeros y los padres de familia, que las investigaciones sobre el paradero de los 43 en efecto no presentan avances sustanciales al día de hoy. Por ello, queremos poner sobre la mesa de esta ilustre comisión tres aspectos que debe considerar al valorar el cronograma que sobre este tema ha presentado el Estado. Primero, queremos enfatizar que fue el propio Estado quien presentó el cronograma a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ir evaluando los avances de la investigación. Segundo, el Estado mexicano a la fecha ha convertido el cronograma en un conjunto de trámites formales con los que pretende dar la impresión que avanza en las indagatorias, empeñándose en dar por acreditado cada componente del cronograma de forma aislada, como si con ello hubiese cumplido la respectiva línea de investigación, sin que en realidad logre dilucidar ninguna de ellas, y por el contrario diluye la visión integral de la investigación. El Estado ha referido públicamente que de los 11 puntos del cronograma ha cumplido 7. Sin embargo, la realidad es que a la fecha no tiene ningún policía detenido, ningún militar responsabilizado. En cuanto a las otras líneas por agotar, los pasos que se han dado son notoriamente incompletos. Por ejemplo, se confirmó que la ruta del quinto octobús fue la que los estudiantes sobrevivientes refirieron y no como lo afirmó la verdad histórica. Sin que hasta la fecha, sin embargo, se haya investigado por qué los directivos de la empresa de la Estrella Roja falsearon información. O bien, acusó a algunos policías, pero se ha omitido ejercer acción penal contra Javier Duarte Núñez, quien fuera director de seguridad pública en la fecha en que ocurrieron los hechos. Persona vinculada con la delincuencia organizada. Es decir, siempre pasos truncos e incompletos. Por ello, creemos que la SID debe tener en cuenta los avances, de la investigación, se materializarán objetivamente cuando los policías de Huizuco y federales hayan sido efectivamente detenidos y hayan brindado información sobre el paradero de los 43. Señores y señoras comisionadas, el tiempo se acaba y no vemos un compromiso real de este gobierno con la justicia. Gracias. Muchísimas gracias. Invito al honorable Estado de México para su declaración. Good morning. Madam Chair. Comisionados, distinguidos representantes de los padres y padres de los estudiantes de los 43 aquí presentes. El Estado mexicano ha dejado clara constancia de su voluntad de cumplir todos los compromisos adquiridos ante esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación al gravísimo caso de los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en agravio de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. La voluntad de atender todos los planteamientos de este organismo ha estado siempre de manifiesto y la mejor evidencia de ello es que se ha hecho todo lo necesario para dar cumplimiento al cronograma acordado con esta Comisión en el que se contemplaron todos los temas planteados de manera específica por los familiares de las víctimas directas. El Estado mexicano reconoce las grandes contribuciones de la CIDH para lograr el pleno esclarecimiento de lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala y por ello se han aplicado todos los recursos humanos y materiales disponibles en aras de no dejar ningún tema sin indagar y esclarecer. De los resultados que se han obtenido en el trabajo de investigación, en las acciones de búsqueda y en la atención a las víctimas, que son los aspectos esenciales de las medidas cautelares dictadas por esta CIDH, se ha informado de manera clara y detallada tanto a este organismo como a las víctimas indirectas. Con ese propósito, se han celebrado encuentros en los que se ha transmitido la información generada sobre la atención al caso. Concretamente, en el último año se han realizado al menos tres visitas oficiales de esta Comisión, el 10 de noviembre de 2016, el 20 de abril y 29 de agosto de 2017, tres visitas técnicas, el 26 de enero, el 2 de marzo y el 31 de mayo del presente año, así como tres audiencias públicas y las reuniones de trabajo consecuentes, el pasado 17 de marzo en Washington, el 6 de julio en Lima, Perú, y esta reunión. Con ello, queda claro que el Estado mexicano ha dado cumplimiento a su compromiso con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante las víctimas indirectas, bajo la comprensión de que en este caso es imperativo llegar a la verdad y hacer justicia completa, como lo han demandado con toda la razón las familias afectadas y como lo obligan las leyes de nuestro país. Cedo la palabra al señor fiscal del caso. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. De manera especial a don Emiliano, a la señora Blanca. Quisiera antes de proceder a informar o poner al tanto de los últimos trabajos y sus resultados, hacer mención de que tienen una gran razón, tres años es mucho, un día, una semana, habrían sido bastantes para dar lugar a esa angustia que ustedes sienten. Y es muy importante que lo ideal, vaya para decirlo así, lo ideal es que más que en un plano de confrontación pudiéramos trabajar cerca, unidos en lo posible, para tratar de desentrañar todos los aspectos que nos permitan saber a ciencia cierta qué fue lo que les pasó a sus hijos. Esa es la gran responsabilidad del Estado, esa es la demanda que ustedes hacen con todo el derecho del mundo. Procuraremos dar cuenta de los trabajos que se han venido realizando el efecto en torno a este dramático, a este grave caso. Y lo haremos partiendo de lo que hemos tratado en las reuniones previas, algunas con presencia de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de acuerdo a lo previsto en el cronograma, sí quisiera mencionar a ese respecto el cronograma, que pareciera esto un documento administrativo, simplemente lo que se trató con ello fue de dar cuerpo a los temas principales que ustedes han planteado, a los que demanda la investigación como una necesidad de esclarecerlos. Por eso fue que se contemplaron ahí 11 de los temas fundamentales para poder arribar a una verdad completa en torno al caso. No pretendemos ver aisladamente esos temas, ni dar un paso y decir que con ello se ha agotado una parte de la investigación. Yo coincido con el licenciado Bidulfo en el sentido de que hay que ver esto en un plano integral, y lo que se busca no es necesariamente ir resolviendo un tema y decir ya establecimos quién es el patrón, ya vimos quién es el caminante. No, no es eso. Simplemente es tratar de obtener a través de ello toda la información posible para poder desentrañar todo lo que pasó, y que el deslinde de responsabilidades sea completo y darles a ustedes las respuestas que necesitan, que demanda toda persona que exige y tiene derecho a la justicia. En la última reunión informamos sobre el tema de nuevas consignaciones que se había procedido contra algunas personas en específico. Y el ejercicio de la acción penal, las consignaciones fueron por los delitos que se consideró correspondían en función de la acción u omisión que tuvieron. Naturalmente, por las reservas que se tienen que guardar con ese tipo de información para evitar repercusiones negativas, por su difusión, podríamos esto ventilarlo si no tiene inconveniente en la reunión de trabajo del día de hoy. En cuanto al estudio de la información telefónica en general, sí mencionaría que este ha sido uno de los trabajos más vastos, más amplios en la atención del caso. Solo referiré, en cuanto a datos generales, que se sometió a investigación a un total de 5.800 datos telefónicos. Esto es, líneas o números telefónicos, o bien los IMEIs, que son propiamente los números de serie o identificación de aparatos de telefonía celular. 5.808 fueron los datos que llevamos al análisis. Toda esta información, naturalmente, está relacionada, alguna de ellas, con personas identificadas y pertenecientes a distintos sectores o grupos. El grupo que para nosotros fue elemental estudiar, naturalmente, fue el de la telefonía referente a los estudiantes desaparecidos. En la reunión anterior dimos cuenta de alguna información al respecto. También van dentro de este grupo enorme de información que se analizó los datos telefónicos de autoridades y elementos policiales del nivel federal, estatal y municipal. Personas del ámbito administrativo incluso, individuos considerados pertenecientes a la agrupación delictiva que se considera tuvo involucramiento en los hechos y también en lo concerniente a personas cuya identificación no se sabía al inicio de las investigaciones. Para efectuar este análisis de la telefonía se hizo necesario obviamente reacabar primero la información en poder de las empresas que otorgan este servicio. Luego de obtener estos desplegados telefónicos con una cantidad enorme de datos se turnaron estos documentos a las áreas especializadas del CENAPI de la propia Procuraduría General de la República y de la Policía Federal es decir, los técnicos con conocimientos para estudiar este tipo de información. Ellos produjeron los resultados propios de ese tipo de trabajo de análisis, redes de vínculos, incluso en su caso videos de georreferenciación, es decir, de desplazamiento en función de esa información. Pero todo esto es el trabajo laborioso, lo importante son los objetivos. ¿Qué se procuró con todo esto? Bueno, detectar comunicaciones importantes para la investigación, tiempos en que se realizaron o los momentos en que se realizaron, las personas que se intercomunicaron, la ubicación de las mismas que era otro dato relevante, tanto en lo que correspondía a las víctimas como en relación a personas que podían estar involucradas en los hechos. La información resultante ha sido analizada por agentes del Ministerio Público, de la oficina que investiga el caso, viendo siempre, lo refiero en relación a lo que planteaba el licenciado Bidulfo, viendo siempre el contexto general de los hechos, a la luz además de la información adicional que venían o que vienen arrojando las tareas de investigación. En función de ello, igualmente, de esos resultados, se encargó a la Policía Ministerial de la Procuraduría General de la República y a la Policía Federal la búsqueda, localización y presentación de personas con base, insisto, en esos resultados. Además, esta información telefónica que mucha de ella fue indicada por el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana, se llevó a un grado de profundización que nos permitió obtener información que ha sido base para ejercitar acción penal para tratar de imputar responsabilidades a distintas personas. Es decir, la información telefónica ha sido base junto con otros elementos para llevar esto ante los tribunales. Mencionaría que recién, muy recientemente, apenas hace unos cuantos días, obtuvimos, y teniendo de referencia esta información telefónica, obtuvimos algunos datos de gran interés para nosotros, seguramente lo serán también para ustedes, en relación al uso que tuvo en tiempo posterior a los hechos del joven estudiante Getsemani. Esto, sí, insisto, es información también que merece un poco ser reservada por su naturaleza, y lo comentaremos con ustedes en la reunión de trabajo del día de hoy. La labor de búsqueda, que es una tarea importantísima, remarcada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde el establecimiento de las medidas cautelares para el caso, ha seguido su curso, ustedes recordarán que tenemos pendiente el poder realizar la búsqueda en función del uso de tecnología líder. Los 60 kilómetros que se explorarían con esta tecnología ha sido concluido materialmente en su fase de análisis por la Procuraduría General de la República. Tenemos el mapa ya con los puntos en los que se detectan los lugares que, a juicio de nuestros expertos, ameritarían ir a una revisión directa. Aquí agradeceríamos mucho que el equipo argentino, Antropología Forense, que les apoya en esta tarea, pudiera acercarse con nuestros peritos como se hizo en el ejercicio anterior y pudiéramos establecer los puntos e ir a ser prospectados lo más pronto posible. Hay un tema también de los fundamentales en esta materia que es el esclarecimiento del rol del Ejército en los hechos. En este apartado pretendemos, como lo hemos ido en todo lo que puede significar o no responsabilidades, pero que merita un estudio profundo, hemos procurado ser lo más exhaustivos posible, no dejar ningún aspecto sin indagar y justamente en ese propósito queremos mencionar que debido a los efectos que desencadenó en la Ciudad de México el sismo del 19 de septiembre pasado, que tuvo, como se sabe, resultados muy trágicos para nuestro país, que el edificio de la Procuraduría General de la República donde está la sede de esta oficina de investigación quedó inutilizable, eso implicó obviamente hacer cambios de ubicación, adecuación de instalaciones, instalación de sistemas, eso no nos frenó, seguimos haciendo diligencias en relación a este tema, tomamos declaraciones, hicimos requerimientos, pero sí vino a complicar esta circunstancia, esta contingencia grave, sí vino a complicar la operación, queremos aquí pedir la comprensión de la Comisión Interamericana, de los propios padres, de sus representantes, para poder rendir el informe con definición sobre el tema de responsabilidades en esta materia en la siguiente reunión, insistimos, lo que queremos es ser lo más exhaustivos en esta materia, sabemos que hay un gran interés por el tema de aprensiones, no basta consignar, lo han dicho ustedes varias veces y tienen toda la razón, no basta con que llevemos los casos ante los tribunales, que pidamos órdenes de aprensión, lo que importa es detener a las personas que sean responsables, sobre todo porque con ellos se abre una vía para obtener información preciada sobre lo ocurrido, en este caso les informaría que el grupo especial que fue asignado de 92 elementos a la oficina de investigación tiene esto como prioridad, ubicar y detener a quienes se les ha fincado previamente un motivo de responsabilidad a través de las órdenes de aprensión y hemos estado procurando también dar vistas a las autoridades que competen cada caso para tratar de que se sancionen después de la investigación específica las omisiones, las falsedades, las obstrucciones y cualquier otro tipo de conducta que pueda ser anómala en relación a los hechos. Más detalles obviamente les daremos en la reunión de esta tarde. Gracias a todos. Muchas gracias. Invito ahora a la comisionada Esmeralda a que haga su intervención. Muy buenos días a todos y todas. mi especial saludo a los padres familiares de las víctimas, a sus representantes que en el día de hoy nos acompañan, al ilustre Estado mexicano por estar presente en esta audiencia y también expresar un mensaje de solidaridad para todos los familiares que, como bien decía la compañera, no han podido estar presentes en el día de hoy reconociendo ese dolor, esa impotencia que expresan con la vemencia que el caso les produce. Al Estado de México, al Estado mexicano, perdón, quisiera hacer algunos apuntes, particularmente, como lo decíamos en la reunión última que tuvimos en México, el cronograma que se presentó, que evaluamos y que efectivamente nos poníamos de acuerdo para poder concentrar algunos puntos claves presentados también por los representantes de las víctimas para poder ir midiendo de una manera más puntual, más precisa algunos avances que requeríamos para llegar al final de los objetivos como bien se ha apuntado aquí. Tendría con respecto a la tecnología LIDAR una preocupación. No no tenemos aún el mapa que, bueno, sé que hay una propuesta de un mapa nacional de las fosas, pero nosotros en aquella oportunidad hablábamos de la importancia de acelerar y contar con un mapa por lo menos de los estados en los que conocemos que se han producido graves hechos, violencia extrema y saber si contamos con este que ya no le diría el mapa nacional, sino el regional para identificar con esta tecnología los lugares claves para procesar inmediatamente esta búsqueda yo lo he señalado con mucho énfasis nosotros tenemos en la propuesta del mecanismo de seguimiento objetivos muy claros pero hay un principio en toda la investigación es ubicar donde están los muchachos o sea la ubicación de estos 43 estudiantes que a tres años de su desaparición aún no tenemos una precisión y creo que la tecnología va en esa línea de poder tener ya la precisión de los espacios de los lugares para la investigación lo más pronto posible para ver cómo está ese punto y en el tema de la telefonía que también es una de las líneas para la investigación que son muy importantes la identificación de nueve teléfonos de los chicos que fueron usados después de los hechos entonces eso también representa sé que es una cantidad de material muy importante para trabajar pero que en ese contenido de esa de esa de las de los resultados de la investigación en esa línea podemos tener identificación de personas identificación de lugares porque eso es lo que lo que lo que representa la posibilidad de esa conexión con los celulares de de los muchachos y que efectivamente nos van a permitir una identificación muy puntual de esas personas que trabajaron que utilizaron estos aparatos entonces eso también representa para nosotros la necesidad de avanzar con resultados concretos que es un poco la sensación de impotencia que tienen las víctimas y finalmente para no quitarles el tiempo ustedes pero que vamos a mirar en la reunión de trabajo yo quiero también y esta es una pregunta a los representantes de las víctimas cómo ustedes evalúan los avances que en este tema de atención a las víctimas Aldo si está ya en su casa cuánto tiempo estaríamos pensando en que esto puede tener una respuesta más inmediata y la atención de Jorge creo que es Jorge Edgar entonces para ver cuál es la evaluación que ustedes hacen de esos avances que en atención a las víctimas sobrevivientes nosotros bueno a las víctimas que pudimos que se han podido trabajar respecto de la atención en su condición de personas que quedaron heridas en estos en los momentos de estos hechos entonces para ver pues cómo y sabemos que en la tarde vamos a tener una oportunidad de cruzar un poco más de información puntual que tenemos en materia del propio plan de cronograma de acciones gracias ahora quisiera invitar al comisionado caballero muchas gracias señor presidente trataré de ser sucinto sus representantes los representantes detingidos representantes del otro estado mexicano dos temas primer tema en el primer informe del GIE el grupo llegó a la conclusión de que el 77% si no me equivoco de los consignados y procesados habían sufrido lesiones corporales es decir premios físicos y hasta torturas entonces pregunto que ha pasado con las investigaciones de los responsables por estas torturas y hay que evocar dentro de las autoridades y de la PGR que estaba conduciendo esta investigación y se ve la segunda pregunta este señor Tomás Cerón ¿cumple una función pública hoy en día? ¿cuál función? ¿y qué ha pasado con las investigaciones de la actuación del señor Tomás Cerón el propio visitador de la PGR llegó a la conclusión de que hubo diversas irregularidades si no me equivoco con las fechas el día 28 y 29 de octubre la ida al río San Juan aparece una bolsa plástica al otro día los retos de Alessandre Mora si no me equivoco son encontrados en una bolsa plástica son muy parecidas en los dos días sale con un detenido que tenía se me olvidó cuántas lesiones 40 lesiones corporales entonces ¿qué ha pasado con Tomás Cerón con la investigación de su responsabilidad aparente por lo que sería la obstrucción de la justicia sigue haciendo declaraciones públicas apoyando una versión físicamente imposible y descartada de forma tajante y definitiva por el GIEI es interesante hago una conexión curiosa con la última sesión porque hay que ver la integralidad de los derechos humanos la prisión preventiva que hay unas 80 mil personas en la prisión preventiva en México aproximadamente muchas sin cumplir con la normativa interamericana que solo permite la prisión preventiva por la obstaculización o la fuga el riesgo y ahí estamos hablando en el caso de Tomás Cerón parece parece que habría razones para sospechar de que tendría el interés en obstaculizar la justicia cosa que habría hecho posiblemente el día 28 y 29 de octubre de 2014 y entiendo que sigue cumpliendo una función pública y me gustaría saber qué ha pasado con lo que hizo el visitador qué ha pasado que personas que siguen defendiendo esa tesis imposible y descartada cumplen funciones públicas y esas personas como el caso de Tomás Cerón no sé qué pasa con la investigación de la obstrucción que aparentemente habría realizado el día 28 y 29 después de octubre su papel y el papel de otros en los abusos físicos que sufrieron 77% por la constatación de las autoridades mexicanas lo que tiene de lesión corporal entonces qué pasa con ese lado de la investigación de repente si hubiera interés en seguir esa línea de investigación de cómo la investigación salió del camino cierto por qué salió del camino cierto quiénes eran los responsables por ese desvío de la investigación ahí de repente podría ayudar a indicar hacia dónde tiene que ir la investigación para identificar qué pasó con los 43 muchas gracias invito ahora al comisionado Vargas a que haga su intervención siempre voy muy concreto a los hechos y soy correlator en este caso quisiera preguntarle al estado si en vez de esperar a que el grupo de investigación forense argentino colabore con el estado no sería más adecuado que fuera el estado el que vinculara a este grupo de antropología forense de la investigación pero que sea el estado el que lo invite el que lo proteja el que le diga porque de afuera a ojo de buen cubero el hecho de que nosotros estemos hoy diciendo que el GIA el grupo de investigación ha aportado más elementos de juicio que lo que ha hecho el propio estado pues ya es como la confesión de que definitivamente el estado o no quiere investigar los hechos o no ha tenido la competencia suficiente a pesar de que tiene todo el aparato estatal de investigación pero que no se ha puesto entonces al servicio porque no es posible que el GIA haya tenido mucho más claridad que la que tiene el estado y a las víctimas y hago una mención especial a la presencia de doña Blanca Nava Vélez y al señor Navarrete a quienes les hago un saludo muy especial si me gustaría escuchar al abogado de ellas para que como sacrificó su tiempo en aras de que ellos pudieran intervenir para que nos pudiera actualizar más o menos la evaluación que usted como representante de ellas tiene de las últimas actuaciones y simplemente dejarles un mensaje la CIDH no va a abandonarlos no los va a abandonar este va a ser un trabajo constante este es un desvelo de toda la comisión y siempre vamos a estar ahí presentes hasta cuando se esclarezcan los hechos porque la verdad también a hoja de buen cubero es casi inconcebible que a estas alturas de la vida no sepamos y miremos la responsabilidad de los intervinientes de la fuerza pública de los distintos estamentos de policía que participaron en el operativo que no tengamos realmente a estas alturas de la vida tres años y unas semanas después de ocurrir la tragedia que no sepamos realmente cuál fue su grado de responsabilidad estoy hablando de la policía muchísimas gracias nos queda muy poco tiempo pero yo no voy a hablar mucho si quiero saludar a la madre y al padre que están hoy aquí y que están representando al resto de las madres y padres es lo más doloroso perder un hijo yo sé porque una hermana mía perdió un hijo por una enfermedad pero esto es peor porque es tan súbito etcétera pero como se ha dicho la comisión va a estar con ustedes paso a paso para ver que ustedes averigüen la verdad a lo que ustedes tienen derecho a saber qué pasó con sus hijos espero que acepten eso como una manifestación muy sincera de la comisión y nosotros sabemos que el estado de México va a asistir a la comisión en el proceso de realmente descubrir la verdad en este asunto simplemente quería mencionar algo usted mencionó el tema de los teléfonos la investigación de los teléfonos y disculpen mi ignorancia porque tal vez usted lo mencionó y no se cubrió pero investigaron los teléfonos de los conductores de los ómnibus y de no haber sido así ¿se podría hacer eso? porque por supuesto los padres están interesados y sus representantes que se les debe decir de los resultados de esa investigación y con esto invito ahora a ambas partes a hacer las declaraciones de cierre me temo que solamente le podemos dar cinco minutos a cada uno para esas observaciones de cierre gracias puede comenzar por favor agradecemos a la comisión sus expresiones de solidaridad decir que respecto a la tecnología LIDAR en efecto el equipo argentino se encuentra analizando la imagen y ha podido participar activamente en la investigación esperamos que en noviembre diciembre podamos salir a campo decir también respecto de la investigación de Tomás Herón que la PGR fracasó en hacerle rendir cuentas hubo un proyecto de resolución del visitador general que concluía que sus conductas tenían trascendencia penal por hacer esa investigación independiente ese visitador fue separado de la institución y después se emitió una resolución que convalida las más irregularidades irregulares actuaciones esa resolución los padres y las madres la han combatido en un juicio de amparo en donde cada paso los funcionarios de PGR lo han litigado en contra de los padres para impedir que se suspendan los procedimientos administrativos nunca se le aplicó el código de conducta que hoy se esgrime públicamente como razón de la separación de otros funcionarios decir también en atención a víctimas que mi compañero Humberto podrá profundizar y que en cuanto a la valoración de los recientos avances la expresión que utilizó el licenciado Bidulfo es que vemos que en muchos casos se ha perdido la integralidad de la investigación y que el cronograma ha hecho que se diluyan en aspectos muy concretos donde sin agotarse las líneas de investigación simplemente se van palomeando algunos de los indicadores ahí comprometidos queríamos solamente aclarar que hemos destacado este tema porque los medios lo que dijeron es que este señor que hoy es consejero de seguridad nacional directamente dependiente del presidente de la república lamentó las declaraciones de la señora comisionada eso está en esta nota entonces no sabemos si él tiene la vocería sobre la relación con la SID si es secretario técnico del consejo de seguridad nacional y no ha rendido cuentas por haber sustraído a un detenido sin registro detenido que después apareció con señales de tortura y detenido que fue interrogado en ausencia de abogado esa es la realidad rápidamente a lo que refiere licenciado de higuera querer dejar asentado ante esta comisión que nosotros en ningún momento estamos en confrontación con el estado tanto los representantes como los padres de familia estamos en una lucha porque esto se esclarezca y prueba de ello es que se ha colaborado con la PGR cuantas veces ha sido necesario se ha ido a terreno a las búsquedas con la tecnología LIDAR se ha estado en todo momento se ha ido a ver a los detenidos ha sido a instancia de la representación jurídica de que se ha ido a ver a los detenidos para extraer más información que puedan brindarnos para darnos luz donde se encuentran nuestros compañeros entonces eso lo queremos dejar muy sentado y efectivamente por la evaluación de la investigación para nosotros en tanto no haya la detención de los policías de Huitzuco los policías federales que los militares no estén responsabilizados que vamos a estar revisando el cronograma no tiene sentido por eso para nosotros es difícil seguir colaborando con la Procuraduría General de la República porque nos sentamos en la mesa a hablar nos dan avances mínimos y al otro día sale Tomás Cerón de Lucio a desconocer todas esas investigaciones que estamos hablando y tratando de empujar a la mesa incluso con la propia Comisión Interamericana qué ganas va a quedar de seguir impulsando las investigaciones en ese sentido entonces si nosotros hacemos un llamado serio para que la Comisión pues vea este tema que no se siga echando por tierra toda la investigación y todo el esfuerzo del GIEI que se ha hecho y que está haciendo la Comisión gracias rápidamente sobre su pregunta sobre la atención a las víctimas de informar a la Comisión Interamericana que también en esta audiencia haremos entrega del informe yo solo quería que amaneciera informe de impactos psicosociales del caso Ayotzinapa que Fundar la organización que represento coordinó junto con un grupo interdisciplinario de expertos en temas de acompañamiento psicosocial tres son las principales conclusiones de este informe la primera es que para los familiares de personas desaparecidas hablar de reparación no tiene ningún sentido si no va acompañado de avances sustanciales en los temas de justicia segunda que este tipo de violencia institucional que se manifiesta a través de declaraciones como las del señor Tomás Herón solamente profundizan el agravio que han sufrido las víctimas y profundizan y agudizan la desconfianza que tienen los familiares hacia las instituciones y tercero relacionado ya directamente con la pregunta que hacía sobre las circunstancias en que se encontraría Aldo y Edgar que es urgente que establezcamos un mecanismo de atención diferenciada para ciertas necesidades urgentes de los familiares si bien ha habido ciertos avances intermedios importantes por ejemplo en la atención de Aldo si nosotros queremos que el objetivo final que es que Aldo pueda regresar a su casa y estar en mejores condiciones necesitamos sentarnos en una mesa de trabajo para poder acelerar estos trabajos muchas gracias muchas gracias ahora invito al ilustre Estado de México a que responda con respecto a atención a víctimas en el caso de Edgar como todos sabemos sufrió una fractura del maxilar superior pérdida de piedras dentales superiores y afectación del paladar ha sido operado tres veces se está en espera el área de cirugía plástica de la mejor en las encías para realizar la última cirugía en el caso de Edgar en el caso de Aldo sabemos también todos que se encuentra en estado vegetativo debido a que tiene traumatismo cráneo encefálico severo con herniación del tallo cerebral Aldo fue atendido inicialmente en neurología 2014 2015 en 2016 fue trasladado al ministro nacional de rehabilitación hemos acordado con la familia de Aldo su traslado a su lugar de origen a Ayutla de los libres con ese fin estuvimos con la familia de Aldo en Ayutla acompañados del secretario de salud del gobierno de México tenemos que construir un área un área de atención un cuarto de hospital que tenga el equipamiento básico para Aldo tenemos que acondicionar el hospital regional de Ayutla de los libres en caso de una crisis para que pueda ser atendido ahí y tenemos que dotar ese hospital de una ambulancia especializada para en caso de que tenga que ser trasladado a la ciudad de México porque Aldo no puede volar ya se compró el terreno ya se escrituró el terreno el secretario de salud ha acordado ya el modelo y la obra que comenzaremos en los próximos días y estamos trabajando para que Aldo esté en Ayutla antes de que termine el año ese es el compromiso contando con los tres elementos refiero dos elementos adicionales a solicitud de los representantes Vidulfo Santiago hemos atendido también a otro de los padres de los normalistas don Berna llegó a la ciudad de México con una diabetes crónica con un diagnóstico para cortar el pie afortunadamente se pudo salvar el pie de don Berna he tenido la oportunidad de visitarlo tres veces en nutrición está en un proceso pleno de rehabilitación y finalmente por lo que hace al estudio psicosocial efectivamente en el momento del terremoto en la ciudad de México del sismo en la ciudad de México estábamos trabajando juntos en las oficinas del PRO se presentó el estudio estamos listos para atenderlo a partir de las condiciones y los tiempos que los padres y sus representantes definan esta atención diferenciada creemos que es pertinente estamos listos para atender los procesos en el caso de familiares de normalistas que perdieron la vida mortales los normalistas heridos y lo haremos con los tiempos que ustedes consideren en el caso de normalistas desaparecidos el Estado mexicano reitera plenamente su compromiso la atención a las víctimas es parte de las medidas cautelares y es parte también de las conclusiones del GIEI y con base en el programa que dejó el GIEI hay plena disposición para cumplir con los compromisos muchas gracias en cuanto a los comentarios respecto a la posición de la Procuraduría General de la República en el comunicado 1231 de 2017 después de que habíamos tenido la reunión con ustedes y con la CIDH y se hicieron los comentarios a través de este comunicado la Procuraduría General de la República refrendó ese compromiso de mantener el diálogo directo con ustedes y de que enfáticamente se dijo en el comunicado de que el único canal de comunicación para dar los resultados y avances de la investigación es la Procuraduría General de la República en otro sentido en cuanto a los comentarios que hace el comisionado Cavalaro los casos que se están analizando las personas detenidas los 39 casos que tienen dictamen de Estambul hay algunas personas que no quisieron hacer el dictamen de Estambul pero hay 39 con este protocolo y dos han sido positivos los demás han sido negativos sin embargo se sigue también en la aplicación de estos protocolos exactamente en la unidad de tortura de la Subprocuraduría de Delitos Federales están en investigación en este momento están en este en relación a lo a lo que indicaba señora comisionada del mapa de fosas la oficina de investigación se dio la tarea de configurar un mapa sobre todo de la zona de conflicto de la zona de Guerrero que es una de las más particulares en ese sentido lo hemos estado actualizando y la Subprocuraduría de Derechos Humanos a cargo del caso como hemos informado antes impulsó un acuerdo en la conferencia nacional de procuradores y secretarios de seguridad pública para dar lugar a una base de datos nacional y el respectivo mapa de fosas en el país eso tendría que haber sido así dado que en un estado federal como nuestro ese tipo de aspectos si no están expresamente previstos en la ley se logran a través de esquemas de coordinación y colaboración entre autoridades de distintos niveles no nos detenemos con ello hemos estado trabajando sobre los contenidos que debe llevar todo eso de manera que sea mucho más amplio que lo que prevean las leyes al respecto lo que menciona el señor comisionado Cavallaro no deja de ser muy importante el tema de torturas que algunos hayan denunciado o lesiones que se hayan que hayan aparecido en los dictámenes médicos respectivos no es un tema que trabaje directamente la oficina que investiga el caso de los estudiantes normalistas pero nos interesan muchísimo los resultados por los efectos que estos pueden tener en los procesos y las consecuencias legales correspondientes al señor comisionado Vargas refería lo de LIDAR que si nosotros podemos convocar al equipo argentino si le mencionaría este es un ejercicio en el que ya se trabajó antes y se procura tener la mayor comunicación posible con un objetivo lograr el consenso entre los resultados de ese análisis de imágenes e ir a los puntos donde mutuamente haya acuerdo y bien lo decía el licenciado Bidulfo los padres algunos de los padres han estado directamente en las diligencias pie-tierra en este sentido si ya tenemos concluido el análisis de nosotros fueron 276 lugares que consideramos de necesaria revisión lo que esperamos es que en los próximos días el equipo argentino nos dé sus conclusiones después de su análisis y establecer el programa de inspección directa nos preguntaba señora comisionada si telefonía de los conductores fue analizada naturalmente que sí incluso en uno de los casos del denominado quinto autobús se hicieron recorridos todavía en lo que tiene que ver con ubicación geográfica a través de señores comisionados con todo respeto se está dando más tiempo al estado listo la conclusión estoy consciente de eso yo le iba a solicitar que utilizaran ustedes usaran un único minuto y 58 segundos ustedes para hacer cualquier comentario que quieran hacer un minuto y 58 segundos va a disponer usted sí rapidito rapidito lamento estarlo apurando queremos pedirle verdad a la CID verdad señores para nosotros han sido siempre unas personas serias desde que llegó el grupo de expertos verdad mi respeto para esos señores verdad pues seguir que sigan con nosotros verdad de verdad hagámonos por nuestros jóvenes que ellos son los que están privados de su libertad en una forma inhumana e inaceptable en cualquier parte del mundo de verdad y le decimos al gobierno al estado mexicano que nosotros desde el principio antes de que quizás conociéramos al fiscal verdad desde Campa pues lo hemos conocido desde el principio siempre pusimos como padre toda la información que necesitaba para poder esclarecer los hechos o para ayudar a localizar a nuestros hijos verdad por parte de la policía federal tuvimos mucha comunicación verdad entonces señores de verdad llévenle al mensaje al presidente que nuestro único interés es encontrar a nuestros hijos y regresar a casa muchísimas gracias muchas gracias a los representantes que hablaron en esta audiencia ha sido muy doloroso y siento la impotencia de los padres cuando hablan y confiamos que haya avances para que se pueda saber la verdad y se pueda hacer justicia confío en el Estado de México confío que van a tratar de hacer todo lo que esté en su poder y lo que se publica en los medios solamente exacerba el dolor y la angustia de los padres y hay que ser duro con la gente que hace declaraciones públicas en los medios porque no ayuda a la situación sino que empeora la relación entre los padres y el Estado les agradezco a todos por estar aquí y por escuchar con atención le agradezco nuevamente a las intérpretes a la madre y al padre que han venido hasta aquí y por la confianza que ustedes tienen en la comisión y esperamos seguir luchando con ustedes muchas gracias se levanta ahora la sesión la próxima empieza exactamente en 10 minutos gracias